¿Qué tal amigos? Doctor J, Fútbol and Fun. Bueno, vamos a desvelar qué jugador dejó a entrever lo que les dice Zidane o lo que les quiere transmitir Zidane en cuanto a filosofía de juego, por lo menos para este año, porque en mi opinión creo que es algo que va a dar mucho que hablar. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Vinicius Jr., que al término del encuentro pasaba por los micrófonos de los periodistas y soltaba ni más ni menos que la siguiente frase. Decía el jugador que sabemos que con la portería a cero, cito literalmente, sabemos que con la portería a cero vamos a ganar el partido porque arriba tenemos gente, me parece que decía, muy buena o que siempre te puede asegurar un gol o algo parecido. Básicamente venía a decir que con la contundencia y el orden táctico-defensivo lógicamente el Real Madrid tiene más de medio partido ganado porque al final siempre surge algo por ahí arriba que les permite ganar. Si estas palabras de Vinicius no os hacen arder como madridistas, entonces es que no sois madridistas. Para empezar, bueno, que lo diga Vinicius lo entiendo porque al fin y al cabo es un chico joven y básicamente lo que ha hecho, yo creo que sin malicia alguna, es transmitir lo que les transmite a su vez Zidane, que es que lo que quiere, en lo que quiere convertir el Real Madrid o su filosofía de juego. Ojo, y no le critico, es que encima es más difícil porque es que incluso hasta lo entiendo por la situación que hay, hasta lo entiendo. Pero claro, eso no quiere decir que me guste. Lo que les transmite Zidane es básicamente cholismo. O sea, vamos a cerrarnos atrás, vamos a jugar con las líneas bien apretadas, bien juntas y luego ya el gol ya llegará de una manera o de otra. Es decir, que en lo que quiere convertir a un Real Madrid, que era un auténtico pura sangre de contragolpes increíbles, vertiginosos, que era un auténtico circo de goles cada vez que jugaba, a ese Real Madrid se le quiere convertir en un equipo rácano, que gane por la mínima, con 1-0 todo el rato, como sea de penalti, de falta de jugada a balón parado, de rebote, rechace. ¿En eso es en lo que queremos convertir al Real Madrid? ¿En serio? Y esto ya no va solo por Zidane, esto ya va incluso más alto. O sea, ¿el proyecto deportivo lo hemos abandonado totalmente con tal de tener unas fianzas más que saneadas? O sea, ¿no entendemos que con unas finanzas un poquito menos saneadas y un proyecto deportivo más grande en el largo plazo vamos a tener unas finanzas también mucho más saneadas? ¿Cómo el Real Madrid se ha podido abandonar de esta manera? O sea, que ahora nos vamos a convertir, como decía, fijaos que no suelo estar muy de acuerdo quizá en las formas más que en el fondo a veces, ¿no? Pero con Roncero, lo decía ayer en el chiringuito, a mí este Real Madrid me aburre, a mí también. O sea, vamos a ver. No dejemos de pensar que esto, el fútbol, es un espectáculo. Y como tal, lo principal que queremos es ver a nuestro equipo hacer, pues eso, espectáculo, dar espectáculo. Por supuesto, ganar, evidentemente. Y tú sabes perfectamente que no todos los partidos vas a ganar arrasando, porque los otros equipos tampoco son mancos ni cojos. Eso lo sabes, pero hombre, tienes que poner un poco más de tu parte. ¿Dónde quedaron aquellos días en los que el Real Madrid arrasaba por cualquier campo que iba? Y no te hacía menos de 2-3 goles en cada partido. Es que estamos hablando de temporadas en los que, yo que sé, no recuerdo bien, pero quiero recordar que desde la temporada 2009 no dejamos de meter menos de 100 goles por temporada, juntando Liga, Champions y Copa del Rey. ¿No hacíamos menos de 100 goles por temporada y ahora apenas llegamos a 70 goles rácanos? Pero qué espectáculo es ese hombre. ¿Cómo puede ser que la gran figura de tu equipo ahora se esté convirtiendo en el portero? Porque es que esa es otra. Si todavía me dices orden táctico, rigor defensivo, no me crean ni una sola ocasión, no me marcan gol, pero es que encima el Valladolid ayer nos creó ocasiones. El Betis nos marcó dos goles y lo que está salvando Courtois, que eso es indecible. ¿En eso queremos convertir al Real Madrid? O sea, es que ni siquiera estamos preparados para realmente apretar tanto la defensa como para que no nos marquen goles. Nos están haciendo muchas ocasiones y arriba no somos capaces de generar peligro como para marcar más de dos goles. Bueno, más de uno, diría. Es decir, ¿nos cuesta Dios y ayuda marcar un solo gol en el partido y encima es a eso a lo que jugamos? Yo personalmente de verdad que invito la reflexión a todos los madridistas porque yo creo que este no es, vamos, de ninguna manera el equipo que queremos ni el equipo que buscamos. Ahora os ponéis, podéis pasaros por mi página web y muchas veces pongo vídeos, que se puede ver vídeos con imágenes de YouTube, con nuestros contragolpes cuando estaba Ronaldo, Benzema, Bale en su mejor momento y era absolutamente vertiginoso. Ayer puse el del Bayern de Múnich, el 0-4. O sea, y es que era increíble lo que hacía el Real Madrid. ¿De verdad queremos un Real Madrid de mínimos? Venga, anda, vamos a pensarlo un poco. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Por supuesto, os suscribíos a mi canal, el Dr. J. Fútbol and Fan.